Por más que intentes huir y cuando hables de mí Dijas que todo acabó, jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás ahí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la ver Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti, y esperando oír Estas palabras, amor mío he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, entre lágrimas y risas Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la ver Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás frisa Y no podrás Con quien estés Aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de mí